Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Campos Quijado y soy médico veterinario exotecnista. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que se requiere cuando sacamos a pasear a nuestra mascota. No se vale el sacarla libre a la calle sin su collar y su traía correctamente llevadas. Hay veces que nuestro perro es bien muy nervioso o hay veces que es un poco agresivo, sobre todo con los extraños. En ese caso podemos, y es nuestra obligación, cuando alguien se acerque, sobre todo niños pequeños, cuando ven un perro bonito, quieren acercarse a acariciarlo, debemos interceder entre nuestro perro y esa persona y decirle no puedes tocarlo, ¿por qué? Porque te puede morder. Hay ocasiones que la gente se molesta porque dicen, ay, qué payaso, no quiere que le toque el perro, pero nuestro perro puede reaccionar de una forma negativa y morder. De la misma forma, si estamos en el otro lado y nosotros somos quienes nos interesa acercar a conocer o acariciar a un perro, lo primero que debemos preguntarle es al dueño, ¿podemos tocar a tu mascota y él nos otorgará o nos negará el permiso? De esta forma, podemos evitar accidentes que derivan en una mordida. Para Foro 4 TV, Tomás Campos Quijada.